... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves? Pues un poco acojonado. Un poco acojonado, vale. Los pies se quedan quietos, alargas un poco los brazos, cuelgas ya de ellos y simplemente cuando diga tu nombre, cuando diga tu nombre, te dejas caer y te quedas mirando hacia el puente. Para mirar hacia el puente, mete la parte central del cuerpo, ponte rígido, ponte derecho, eso, es quieto los pies, todo está ok. Estamos grabando. Las manos están perfectas. Simplemente las abres y te dejas y te quedas mirando para arriba, ¿vale? Y te dejas caer. Todo está ok, no tenemos ningún obstáculo. Vale, vamos allá. ¡Vimos a la... 3, 2, 1, ¡Sosé! ¡Sosé! ¡Saluda! ¡3, 2, 1, ¡Sosé! ¡Sosé! ¡Saluda! ¡Ya te puedes desproteger! ¡Ya te puedes desproteger! ¡Ya no hace falta que te protejas! ¡Saluda! ¡Sosríe! ¡Disfruta! ¡Lososí! ¡Sosí! 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 ¡Sosí!